...bastante complicada la Amazonas. Por un lado, tiene este romance con Haroldo, por el otro está su pololo, Jorge Núñez, que ya viajó a las Amazonas y que incluso anoche, según la misma tanza, la habría pateado. Y por otro lado, como si fuera poco, Claudio Valdivia, su ex, también llegó a revolver aún más el gallinero. Los invito a ver el complicado momento de tan sabarela en las Amazonas y al regreso le mostramos la llegada del Bora, que nunca había viajado en avión y no conocía nada. ¡Oy, qué bien! Es impresionante. La civilización era algo rarísimo para él. Vamos a ver la noche. Por favor, por favor. Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Desesperada, porque ya no sé. Al puro estilo de la cantante Marta Sánchez, estaría un poco desesperada tan sabarelas en Amazonas. Esto es porque le complicaría la relación que tendría con el Bora, Haroldo, ya que antes de ingresar estaba de novia con Jorge Núñez, el abogado, y ahora con la presencia de su ex pololo, Claudio Valdivia, en el reality, donde tendrían una confusión en su corazón. Intrusos. Recordemos que su pareja oficial, Jorge Núñez, le fue a visitar a la selva del Perú para aclarar todo sobre su relación. Incluso tenemos imágenes de este reencuentro. Sin duda, esta relación no estaría llegando a buen puerto, ya que Tanza, al estar dentro del reality, se olvidó completamente de su compromiso, porque fijó sus ojos en el Bora, Haroldo, quien ha formado una intensa relación en la selva amazónica. No sé, yo voy a dejarme llevar, no les puedo adelantar nada, porque realmente no sé lo que va a pasar. Quiero llegar allá, estoy un poco nerviosa también, así que si me dejan descansar ahora y después yo los voy a sorprender con un programa mágico, muy bueno. Te casaste con Tanza. Es cierto que tú eres el marido y a de Tanza se casaron... Quizás simbólicamente. ¿Qué tal fue simbólicamente? Más o menos. No, no, todo bien, más o menos. Oye, ya, quiero estar con él un rato ahora. ¿El momento simbólico fue algo real así dentro del registro civil, con todas las leyes como corresponde? Ya, pregúntale a ella. ¿Pero tú dijiste que no te molestaría si te engañara con una mujer? No, no, nada, no. ¿Contento con Tanza? Sí, todo bien. Pero los amores de Tanza siguen sumando, sobre todo ahora que su ex pololo, Claudio Valdivia, ingresó al reality. Él sin duda llegó con la idea de volver a reconquistar a Tancita. Porque como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quieran. Pero ¿qué hará Tanza con el corazón de Haroldo? Tanza, ¿qué va a pasar con tu pololo? Tapo, me espera. Un mes nomás. ¿Qué? No, en un mes yo no, 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 no pasa nada. Estoy súper enganchado a mi novio. Tengo muy buen hombre al lado y no lo voy a desaprovechar. ¿Verdad que no? Una tremenda confusión tiene Varela, ya que su corazón estaría muy desesperado por estos tres hombres que le hacen sentir maripositas en la guata. Pero que sin duda es bastante afortunado por enloquecer y seducir a estos machitos chilenos y peruanos. ¡Gracias!